Buenas, aquí vendrás con un nuevo vídeo de 20 minutos hasta el amanecer. Para los que sean habituales del canal y no conozcan este juego, es el primero que empecé a subir cuando retomé este canal, ¿vale? Y pues me pasé todo, básicamente. Como veis, tengo con todos los personajes en tinieblas 15, que es como la dificultad más difícil del juego. Excepto Katana, que creo que la metieron hace como ya... hace ya tres meses o así. La cosa es que tenía el juego muy abandonado. Cuando salió la versión 1.0, que me metieron mejoras de armas y cosas así, cambiaron bastante del juego. Lo probé un poco, pero ya, como lo tenía de lado, la verdad que no lo probé demasiado. La cosa es que aquí desbloqueé a Katana, ¿vale? Hace un par de días. Intenté pasarme en tinieblas 15 con la espada ciclón, pero la verdad que no fue muy bien. ¿Por qué usé ese arma? Básicamente porque Katana, lo que tiene de especial, es que después de recargar invoca una espada mágica que inflige 22 daños, mal traducido, como siempre, me encanta. Todo en este juego está mal traducido y dura 5 segundos. La cosa es que, claro, iba con recarga y yo digo, la espada ciclón también va con recarga, ¿no? Pero claro, con la espada ciclón te interesa que la recarga sea larga, no que dure poco, ¿sabes? Y además tiene 8 de munición máxima, que no es ideal. Entonces, lo suyo, para pasarse eso, sería hacerlo con la ballesta, que solo tiene 1 de munición máximo, ¿vale? No sé si claramente va a ir bien, pero vamos a probar con esto, ¿vale? Mantén el bonzón de disparo, bla, 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 que sí. La ballesta ya nos hemos pasado tiempo de las 15 con este arma, pero vamos a probarlo. También, como digo, desde la versión 1.0 cada arma tiene 3 evoluciones y creo que yo solo lo vi con la espada y con el cuchillo y creo que la pistola de riego llegué también. El resto de armas creo que no he visto sus evoluciones, si no me equivoco. Bueno, como digo, no he jugado apenas desde entonces. Así que, bueno, me he puesto estas runas para esta señora y vamos a entrar, ¿vale? Vamos a darle a la ballesta, vamos a las tinieblas 15 y como hace tanto que no juego vamos a ir al bosque, porque los otros dos mapas son más difíciles. Muy bien, bueno, son difíciles a tramos, ¿vale? Es que ya lo expliqué en algunos videos, que simplemente algunos mapas como que, no sé, tienes que ser fuerte en ciertos momentos específicos, ¿vale? En los otros mapas, mientras que en este, la run, la dificultad suele estar consistente más o menos todo el rato. Obviamente cuando salen los jefes hay un pico de dificultad y demás y cuando hay una horda, pero es mucho más fácil hacer cualquier build, la verdad. Vale, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar recarga e invocaciones, ¿vale? Sobre todo. Y también daño de fuego, que aquí está. No sé si empezar con esto que me da cadencia y disparo, porque la cadencia y disparo me interesa para disparar aún más rápido e ir a cargar todo rápido. O ir con lo del mago pirómano ya. Esto también es como invocaciones, las lanzas mágicas, pero creo que voy a desbloquear mago pirómano, ¿vale? Ahora veréis por qué. Me interesan todos los efectos, realmente, los tres elementales, pero sobre todo el de fuego, porque hace sinergia con esta señora. Como digo, ahora después veremos por qué, ya que es en una de sus mejoras, que no sé si me la darán ahora o después. Si veis que fallo mucho de disparos es porque, bueno, como digo, hace mucho que no juego, ¿vale? Joder, a ver, ahí ese tiro no sé cómo lo fallas. Igualmente lo importante de esto no es dar el disparo, ¿vale? Lo importante es recargar todo el rato. Me voy a llevar el huevo de dragón porque, para quien no lo sepa, también es una invocación y además es una mejora que te renta muchísimo conseguirla cuanto antes. Así que he tenido bastante suerte que aparezca ahora. Aunque aún tengo que tener suerte dos niveles más, porque lo que renta del dragón es conseguir sus dos mejoras cuanto antes, la verdad. Así que aún no hemos tenido tanta suerte. Hemos tenido suerte con que aparezca el dragón ya, pero para tener realmente la suerte necesitamos sus dos mejoras ya, ¿vale? Cuanto antes. Pero bueno, mientras tanto vamos a seguir matando enemigos. El daño de este arma, como veis, no es tanto porque la gracia de este arma es mantenerla. Pero yo nunca la he usado así, ¿vale? Nunca he usado este arma a como se debe usar, que es manteniendo. Yo siempre la utilizo a disparar rápido para usar builds de recarga, sin más. Aquí podemos tener al amigo fantasma, que no va mal, la verdad. Y además me da más cadencia de disparo, pero creo que frenesí. El tener velocidad de ataques de invocaciones me va a venir mejor, la verdad. A la larga. Aunque ahora mismo me ayudaría más el amigo fantasma. Pero es que esto también me da lo de infligir quemar, pero es que ya lo van a hacer todas igual. Tienen probabilidad de matar también. Creo que voy a elegir primero frenesí, la verdad. El amigo fantasma lo puedo conseguir, si me dan otra vez la opción. Pero ahora mismo la verdad que no me interesa tanto. Muy bien, seguimos dando vueltas, consiguiendo experiencia. Cuidado con este que explota. Como veis mi ataque, la verdad es que no hace mucho daño. Pero las espadas sí que tienen daño de sobra. O sea que estamos bien, la verdad, estamos bien. Por ahora la run va mucho mejor que con la espada ciclón, que como dije lo intenté. Y salió bastante mal, la verdad. Esto es lo que me interesa a mí. Tiempo de recarga. Me interesa la mejora de tiempo de recarga. ¿Vale? Y de cadencia de disparo. Cuanto más rápido dispare, antes recargo. Por lo cual salen más espadas. Y cuanto más rápido recargue, antes vuelva a disparar. Por lo cual vuelven a salir más espadas. O sea que me interesa y mucho. Muy bien. Seguimos a lo nuestro. Ahí está. Consiguiendo más experiencia. Uy, cuidado. No quiero perder el escudo santo. La verdad. Está bien para no perder vida. De normal diría que no me dan muchos golpes. Pero ya. Hace mucho que no juego. O sea que no confiaría en eso. No sé si ponerme iniciador del fuego. O engendros del infierno. Creo que voy a ir con esto por ahora, la verdad. Porque casi todo mi daño lo están haciendo las espadas. Entonces supongo que la velocidad de ataque les influirá en que se muevan más rápido. Deberían. Creo que se pierden las espadas cada X tiempo, ¿no? O sea, deben de irse cada X segundos, ¿o no? A ver, desaparecen. No, no desaparecen, parece. No lo sé. Ni idea. Yo solo sé que cuando recargo invoco nuevas. Uy, cuidado, cuidado. Cuidado, amigo. No, sí, sí que tienen que desaparecer cada X segundos, ¿eh? Tienen que desaparecer 100%. Y mira, puedo invocar más de dos. A que sí. Cuanto más rápido dispare, más invoco. Cierto. O sea, en este juego no están limitadas este tipo de cosas. De nuevo, hace mucho que no juego por eso he dudado. No pasa nada. La cosa es que cuanto más rápido disparemos, antes tendremos. Aquí me puede interesar conseguir esto para el fan del fuego, ya que hay una sinergia que me limita el cargador en 999 munición. O lo cambiaron, creo que eso lo cambiaron. Hmm, espérate. Artes oscuras me interesa, realmente. Psss, maldición. Me da un poco igual, ¿eh? Creo que voy a ir por disparo doble, aunque pierda daño de bala. Pero es que, sinceramente, el daño de bala me da igual ahora mismo. La cosa es que hay una sinergia, y que creo que cambiaron. Esta, cargador corto. Esta antes te daba 999 de munición máxima, ¿vale? Siempre te limitaba a uno. Ahora solo te he quitado 5 de munición máxima, pero teniendo en cuenta que solo tengo uno, debería ser suficiente para que siempre tenga una bala, creo yo. Lo digo porque hay mejoras que me dan más balas luego, y a mí me interesa siempre tener una bala. Entonces, me interesaría conseguir cargador corto, la verdad. Además, me da tiempo de recarga, que eso me interesa muchísimo. Entonces necesitamos fan del fuego y cargador fresco. Esa sinergia constante la tenga mejor, la verdad. Porque lo del tiempo de recarga, como digo, me interesa mucho. Muy bien, pues seguimos matando. Ahí está. Puede que los disparos de la ballesta no sirvan para matar tanto, pero sirven para alejar un poco a los enemigos. Un poco. La verdad que no les empuja mucho, pero es mejor que nada. Y aquí tenemos entrenador. Daño y enfocación más 30%. No, cargador fresco 100%. Tiempo de recarga, incrementa el daño y vale al 30% por un segundo luego de recargar. Bastante útil. Básicamente hemos conseguido un 30% de daño de gratis. ¿Vale? Porque solo tenemos un disparo cada vez que recargamos. O sea que siempre es un 30% garantizado. Muy bien. Ahí está. Seguimos matando, consiguiendo la experiencia. Importante dar vueltas por el mismo sitio para llevarse la experiencia. Uh, viene ya el élite. Vale. Ya no me sé los tiempos, la verdad. Hace ya tanto tiempo que no juego que no me sé ya los tiempos de cuando aparece cada enemigo. Me estoy alejando un poco porque estoy intentando pegarle al élite. Pero no debería hacer eso. Disparo poderoso. Esto me da igual, la verdad. Esto me da completamente igual. O sea... ¿Para qué? Prefiero el amigo fantasma, la verdad. Prefiero... Como digo, voy a ir a... Cadencia y disparo, sobre todo. Lo primero. Tiempo de recarga es lo principal. Luego cadencia y disparo. También daño de invocaciones. O invocaciones en general. Y daño elemental. Sobre todo quemadura. El más importante de todos. Eso es más o menos todo lo que quiero conseguir. ¿Vale? Obviamente hay prioridades. Como digo, lo de recarga es la prioridad. Pero las otras opciones también las puedo elegir. Vale, aquí no da maestría de espada. Daño de espada más 40%. El daño de la espada mágica se incrementa por los bonos de tu daño de bala. O sea que también me interesa daño de bala. Vale. Ok, lo tendré en cuenta. Armado y listo. Tiempo de recarga más 10%. Pero munición máxima más 2. Es que munición máxima no me interesa ahora mismo. No me interesa ahora mismo. Yo quiero cargador fresco. Creo que voy a dejar esta mejora hasta que tenga el cargador fresco. Me parece a mí. Sí, porque es que no quiero más munición, sinceramente. Aunque me dé tiempo de recarga, no quiero más munición. Disparo dividido. Disparo una bala extra detrás tuyo. Eso no me interesa. Mago de hielo sí que me podría interesar. Vamos a ir a por mago de hielo. Venga. Ahora mismo solo voy a aplicar con mi arma. ¿Vale? Con la ballesta. Pero luego si conseguimos la mejora de que se aplique con las invocaciones. Pues podría servir. ¿Vale? Podría ser muy, muy útil. Ahora mismo, como digo, no es para tanto. Pero lo bueno es que ha aparecido el dragón. Que por cierto, hablando del dragón, al final no he tenido suerte porque no han aparecido las mejoras del dragón. O sea, necesito sus mejoras cuanto antes para que vaya aumentando su daño y su velocidad de ataque, pero no ha habido suerte. Pero bueno, no pasa nada. Sigue siendo una invocación más al fin y al cabo. O sea, que dentro de lo malo. Aunque no consigamos que sea ultrapoderoso porque ya no estamos al inicio de la run. Pues bueno, ahí está. Hace su función. De hecho, le podemos dar un 30% de daño a él y al resto de invocaciones. O conseguir cadencia y disparo que, como digo, también me interesa. Pero voy a conseguir el daño de invocación, creo yo. Creo que va a ser más útil. Ahí está. ¿Vale? Seguimos pegando. También es importante conseguir la experiencia. Muy bien. Mira, aquí bastante. Estos árbales, por cierto, se pueden romper. De hecho, los nerfearon. Les nerfearon la vida. En su momento se podían matar ya en su momento, pero eran muy, muy difíciles. Porque tenían muchísima vida. Ahora tienen también una cantidad absurdamente alta de vida, pero es menor. Y se pueden matar. Pero no merece la pena para nada, sinceramente. Puedes hacerlo al final de la run cuando ya has ganado. Por hacer la gracia. Pero en general no merece la pena. Porque tienes que estar ahí media hora pegándoles. Y no te dan nada bueno, la verdad. Cadencia y disparo. Esto me interesa 100%. El ar me da igual. O sea, no me da igual. Lo quiero. Pero prefiero cadencia y disparo 100%. Así que, ¿qué? Vamos a eso. ¿Vale? No sé si lo notáis, pero ahora disparo un poquito más rápido. Lo cual hace que recargue antes. De hecho, lo que debería hacer sería mantener... No, claro. No puedo mantener el ratón. Porque entonces no dispara. Simplemente lo que hace es cargar. O sea, que tengo que darle click yo. Bueno. Está bien. Seguimos ahí cargando los disparos. Invocando espadas mágicas. Muy bien. Matamos a todo el que se ponga en nuestro camino. Aparece el jefe. Vale, cuidado. Este jefe es fácil. Pero eso dije el otro día y me dio un golpe igual. ¿Vale? Porque, como digo, hace mucho que no juego. Igualmente, la clave de este jefe es simplemente en cuanto carga hacia ti, cambiarte de dirección. Así. Ya está. De ir con cuidado. Solo cambia de dirección y ya está. No hay ningún problema. Solo eso. Es todo lo que hay que hacer. Es muy, muy fácil una vez que sabes cómo va. Pero, de nuevo, eso dije el otro día y me dio un golpe igual. Así que, cuidado. Velocidad de ataque de invocación. Tus invocaciones tienen un 15% de probabilidad de matar instantáneamente. Entonces, eso está bien. Y el dragón envejecido. Me da daño para el dragón. Eh, solo se aplicaría ya 10 veces. Me interesa. Sí, estas son las mejoras que digo. ¿Vale? Que son mejores al inicio de la run. Tanto dragón envejecido como entrenado. Porque me dan daño y velocidad de ataque al dragón. Pero ya... No sé si las quiero ya. Es que ya han pasado bastante. Pero bueno, aún quedan más de la mitad de la run. O sea que lo voy a llevar. Generalmente, cuando pasa más de la mitad de la run, ya no consigo esas mejoras. Porque ya perder el 50% de la eficiencia creo que no me merece la pena. La puedes conseguir si en ese nivel no te dan nada bueno. ¿Vale? O sea, si no tienes ninguna opción buena, pues sí. Pero si no, si hay algo que te sea más útil, yo iría por eso, la verdad. Porque ya a menos de la mitad de la run, como digo, a menos de 10 minutos ya no rentan tanto. Blocidad de movimiento, pierdo uno de vida. No estaría mal eso. Incrementa el daño de quemar. También está mejor, de hecho. Y rebote de bala... Me da igual. Vamos a ir al tomo de elementos que no tiene nada malo, por alguna razón. Me encanta porque todos los tomos te dan algo negativo, excepto el tomo de elementos. Y vamos a ir a ese, como digo. Incrementa el daño de quemar, electrocutar y la duración de congelar por un 35%. Ahora mismo no es tan útil porque no tenemos tantas mejoras. Pero bueno, luego nuestras espadas también infligirán quemadura. Por ejemplo, nuestras balas de ballesta le infligen. El dragón, como digo, también lo hace. Las katanas lo harán. O sea que sí. El daño de quemadura estará bien luego, la verdad. Será bastante. Pero nosotros, como digo, vamos a seguir priorizando el tiempo de recarga. Que es lo que más me interesa. Para sacar más espadas mágicas. Ya que eso es la característica de este personaje. Y eso es con lo que quiero jugar. Si no, me habría ido a jugar con otro personaje. Gano un corazón de alma. Esto es una mejora defensiva bastante buena. Pero no me interesan aún. Esto es lo de munición máxima. No lo quiero aún. Podría conseguir daño de bala. Vale. Quiero la de cargador fresco. No me está apareciendo. Podría conseguir las lanzas mágicas. Lo que pasa es que esto va con vida máxima. Pero sigue siendo una invocación. O sea que... Sí. Podría ir a poner el daño de bala. Porque, como digo, le aumenta el daño a las espadas mágicas. Pero creo que voy a conseguir una nueva invocación. Y ya está. Ahí está. Más mierda en pantalla. Vale. Y ahí. Y seguimos. Muy bien. Seguimos matando a todos los enemigos que podamos. Los ojos tienen bastante vida. Pero bueno. Disparando. Ahí está. Cuidado. Aún no me han quitado el escudo mágico. Lo cual me sorprende, sinceramente. Con lo malo que soy yo. A veces para esquivar. Me sorprende bastante. Pero bueno. Bien. Seguimos matando. Seguimos matando. Ahí. Cuidado. Que no te den un golpe. Aunque tengamos el escudo nunca se sabe. Siempre está bien tenerlo como seguro. Quemadura intensa. Eso está muy bien. Engenzo del trueno. Tus invocaciones tienen un 30% de probabilidad al golpear de invocar electrocutar. Meh. Prefiero la quemadura intensa ahora mismo, la verdad. Como digo, voy a priorizar el daño de quemadura. 100%. Además, ya lo aplico bastante. Como veis, hay bastantes enemigos que se están quemando. O sea que sí. Vamos a venir por aquí. Vamos a llevarnos todo esto. Ahí está. Aquí hay bastantes enemigos. Vamos a dispararles a todos. Que se vayan quemando. Con las quemaduras. Y así se van muriendo. Bien. A estos también. Voy abriendo hueco mientras. Consiguiendo toda la experiencia que estamos dejando por aquí. Me interesa quitarme cuanto antes a los de los proyectiles. Porque son muy molestos. Esos enemigos. Son los únicos que realmente te pueden dar. Siempre. Cadencia de disparo, munición máxima y velocidad de bala. Me interesa la cadencia de disparo. Pero no me interesa la munición máxima. Entonces, pues, nada. Rebote de bala y cadencia de disparo. Me interesa la cadencia de disparo. Pero es que esto también me da cadencia de disparo. El rebote de bala, bueno. No está tan mal, realmente. Porque con los efectos elementales. El rebote de bala te interesa mucho con la quemadura y al congelar. La verdad. Para electrocutar, no. Porque electrocutar depende simplemente de tu cadencia de disparo. Que también va a ser bueno con nosotros. Porque tenemos bastante cadencia de disparo. Aunque no tan tan buena. Porque tenemos que recargar. Con electrocutar te interesa tener un gran cargador. Y mucha cadencia de disparo. Para poder ponerlo todo lo que puedas. Pero bueno. Vamos, fantasma. Los proyectiles de amigos fantasma infligen quemar. Pues ya está. No tenemos que pensarlo más. Y además también tienen los efectos al golpear. Es decir. También pueden poner lo de congelar y demás. Así que ¿qué nos interesa? Perfecto. Pues ya tenemos más quemadura aún. Eso está muy muy bien. Ahí está. Seguimos pegando. Subiendo de nivel. Vamos por el 17. No está mal. Aunque. No sé. En verdad. Es que ya no me acuerdo. Los niveles. Si vamos a buen ritmo. Yo creo que sí. La verdad. Estamos consiguiendo experiencia de forma consistente. Pero no sé si para este. Para correr a este minuto. Ya debería tener nivel 20. Ni idea. Yo creo que no. Creo que no da tiempo. Bueno. Con Shanna. Con Shanna te da tiempo. Que por cierto. Creo que a Shanna le iban a. Creo que le iban a cambiar. ¿Vale? En una siguiente actualización. Incrementa el tiempo de recarga en un 5% por cada enemigo muerto. Esto extra se resetea al recargar. Lo quiero. Pero quiero sobre todo cargador fresco. Por favor. Pero bueno. Esto me da igual. O sea. No me da igual. Quiero estas dos cosas. Pero obviamente. Como he dicho. El tiempo de recarga es la prioridad máxima. Aquí me van a dar un golpe. Sí. Aquí me han rovedado. Cuidado. Cuidado que esto es un momento tenso. Vale. No me han dado. Ah. No me han dado. Cuidado. Cuidado. Dispara. 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 Vale. Ha habido un momento tenso. Pero estamos bien. Sigue disparando amigo. Ay. Ay. Bueno. Eso es que estamos bien. Cuidado. Cuidado. Que todavía me muero. Todavía la palmo. No pasa nada. Confiamos. Confiamos. Pues no iba tan bien. O sea. Nunca sabes cuando. En cualquier momento. Se te puede venir todo abajo. Vamos a conseguir esto. Porque lo necesitamos. Calor. Lo necesitamos 100%. Calor relajante. Cuando infliges quemar. Hay una chance. Del 0,5%. Que te cubre uno de vida. Vale. Cuando infliges mucha quemadura. Puede parecer poco 0,5%. Pero cuando infliges mucho. Es una gran probabilidad. Realmente. O sea. Con esto. Cuando infliges un montón de quemadura. Luego. Mira. Es que. Ya. Le he recuperado un corazón. Te curas casi instantáneamente. Mira. Otro. Ya está. Con esto. Puedo tanquear muchísimo. ¿Vale? Aunque me den golpes. Con esto nos ha salvado la vida. Realmente esta mejora. Porque las cosas estaban difíciles. La verdad. Bien. Y eso que parecía muy bien la run. Es que nunca se sabe. Vale. Ahora nos toca. Elegir la evolución. Como digo. Esto es nuevo. De la última actualización. Bueno. De la penúltima. Es que. Pero para mí. Es la última prácticamente. Y. ¿Qué tenemos? Tornillo de viento. Velocidad de movimiento. 25%. Velocidad de caminata va a 100%. El daño de tu pala se aumenta con las bonificaciones. A tu velocidad de movimiento. Me da igual el daño de bala. Carga rápida. Tu ballesta carga mucho más rápido. Eso nos interesa 100%. Cerrojo cuántico. Cuando tu pala se alcanza el borde de la pantalla. Se deforman hacia el extremo opuesto. Me da igual. Carga rápida. 100%. ¿Vale? Uh. Mira que rápido recargo. Mama. Mama. Se viene. Me sorprende que hayan puesto a la ballesta. Lo de recarga rápida. La verdad. Porque con esto está. Asquerosamente OP. Con todas las builds. Es que necesitas recargar. ¿Sabes? Para. Para Luna por ejemplo. Te viene muy bien. Para ese personaje. Con los agujeros negros. Te viene muy bien para la build de aplastar. Por muy mala que sea. Esa build. Pero bueno. Armado y listo. Que no. Que quiero el cargador fresco. Por favor. ¿Queréis darme esto? Por favor. Esquivar. No. Me da igual. Bendición divina. Incremento el tiempo de recarga y velocidad de movimiento en un 25%. Mientras el escudo santo está activo. Esta mejora no me gusta tanto porque necesito tener el escudo santo activo. ¿Vale? Por ejemplo. Ahora no se aplicaría. Porque me han dado un golpe. De hecho me acaban de dar otro. Pero bueno. Eh. Pero está bien. Porque me da tiempo de recarga. Supongo. O sea que sin más. Vale. Me quedo aquí en el centro. No sé si ha sido buena idea. Lo mismo debería salir. Pero bueno. La verdad es que recupero mucha vida. O sea que solo tengo que aguantar un rato. Y recuperaré toda la vida que pierda. No pasa nada. Uf. Pues esta build es delicada. O sea. Yo pensaba que iba a estar bastante bien. Pero en este minuto eres muy débil. Esto. Como digo. En los otros mapas. No sé si puedes hacerla. La verdad. Porque en los otros mapas. La quieres ir en algunos momentos muy muy fuerte. Y... Uf. Cuidado. Mira. Esto ya. Estamos al minuto 10. O sea. Estamos al límite. ¿Quiero esto ya? ¿O quiero esto? Tus invocaciones influyen 50 de daño de invocación a los enemigos cercanos cada 2 segundos. Esto no solucionaría la run. Esto como digo. Me daría más velocidad de ataque. Pero es que ya es casi el minuto 10. O sea. Que ya no me renta. Ya la voy a dejar. Vamos a seguir con invocaciones pulsantes. Porque esto está roto. Pero roto. Roto. Esta mejora está rotísima. En serio. No solo me da un 20% de daño de invocación. Sino que. Cada invocación que tenga. Influye 50 de daño de invocación. O sea. Que cuantas más tengas. Aquí. Mira. Es que vuelas a los enemigos. O sea. Vais a ver cómo. Mira. Ya está. O sea. La velocidad de limpieza de oleadas que tengo. Se ha incrementado. Vamos. De forma brutal. Tres veces más. No. Yo creo que incluso cinco veces más. Vale. Ahora llega el momento en el que vienen nuevos enemigos. Y este lo que te interesa aquí es no pegables. ¿Vale? Te interesa correr. ¿Por qué? Porque vienen muy pocos. Y la experiencia que vas a conseguir es poquísima. Antes de decirlo. Voy a ver qué puedo conseguir aquí. Mejora defensiva. Mago eléctrico. Nah. Mago eléctrico no me interesa tanto. Creo que voy a conseguir la guadaña mágica. Porque es una invocación nueva. La cosa es que aquí. Como digo. Aparecen muy pocos enemigos. Entonces. No te merece la pena quedarte a matarlos. Es mejor moverte. Y conseguir la experiencia que haya al restante. ¿Vale? Por el mapa. Y ya está. O sea. Si se mueren. Pues mejor. Y no vas a dejar que te peguen. Mejor los matas. Pero. Como veis. Es que hay muy pocos. O sea. Es que la experiencia que vas a conseguir no te merece la pena. Es mejor esperar a que aparezcan más. Mientras conseguir la experiencia al restante. Si no tienes más experiencia. Me acaban de dar un golpe. Pero bueno. El nombre es que tenía el escudo. Si no tienes experiencia. O hay muy poca ya. Pues sí que te reinterpretar a matarlos. Pero. Como digo. En general. Te interesa invertir un par de segundos. Para conseguir más experiencia. Esto me da igual. En principio. Tomemos fantasma de disparar un proyectil adicional. Eso me puede venir bien. Pero. Velocidad de ataque de invocación. En general. Me interesa más. Tiene un 15% de probabilidad de matar instantáneamente. Sí. Me interesa. 100%. ¿Vale? Voy a invocar ya las espadas. ¿Vale? Voy a empezar a disparar. Para invocar las espadas. Aunque no le dé a ningún enemigo. De hecho voy a poner el auto apuntado. Que no me gusta mucho usarlo. Pero bueno. En este caso. Como da igual. Como no me interesa matar a ningún enemigo específico. Pues lo pongo. Y yo invoco espadas. Que vayan matando enemigos. Muy bien. Ya van apareciendo más. Eso me gusta. Vale. Eh. Mira. Me he cargado un árbol. ¿Lo habéis visto? Perfecto. Es raro. O sea. Le tienes que hacer mucho daño. Pero. Supongo que ya tengo mucho daño. O son árboles distintos. Creo que son árboles distintos. Puede ser. En su momento no había. En su momento los árboles no venían hacia ti. ¿No? Esto lo han cambiado. ¿Se han metido este enemigo como nuevo? ¿Cómo va esto? Eso es nuevo. O sea. Es como un enemigo nuevo los árboles. ¿Desde cuándo han metido esto? ¿Sería cuando metieron este personaje? Espérate. Ahora tengo dudas. Quiero mirarlo. Bueno. En verdad da igual. Iba a mirarlo. Pero me ha dado flojera. Así soy yo. Da igual. La cosa es. En verdad sí que me suenan de algo. Lo mismo sé que estaban. ¿La metieron en la 1.0? No lo sé. Sinceramente no lo sé. En cualquier caso ha aparecido ya el segundo enemigo de elite. Vamos a intentar matarlo. Pero con cuidado. Con cuidado amigo. Que no te quiten toda la vida. Que le generamos vida. Pero tampoco estamos sobrados. Oye. No voy bien. O sea. Esta run. O sea. Esta build. En teoría debería ser buena. Pero no veas. Vale. Quiero dar la vuelta para conseguir la experiencia. Ay. Que todavía me muero. Aguanta. 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 No te mueras. Vale. Cuidado. Cuidado. Aguanta. 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 Qué malos enemigos. Vale. Escudo santo. Eso ya es uno de vida. Básicamente. Vamos a volver. Y conseguir la experiencia para subir de nivel. Porque necesito una mejora. Joder tú. O sea. Esto debería ir genial. Contra las mejoras que llevo. Pero qué va. Esta rune. Esta rune. O sea. Es mucho más débil esta build de lo que pensaba. En el papel pintaba bastante bien. Porque invocan las invocaciones. O sea. Sacan las invocaciones todo el rato con la ballesta. Pero yo que sé. Supongo que el que no tenga daño de bala prácticamente se nota. A ver. O daña mágica. Inflige maldición. Aumenta el daño de maldición en un 15%. Velocidad de ataque e invocación. Tu simulacé tiene un 30% de probabilidad al golpear de invocar electrocutar. O más vida. Engendro del trueno. Venga. Nada más vida. Una mejora defensiva ahora es la muerte. Porque claramente necesito daño. Necesito limpieza de oleadas. Oye. Pues no está mal. Lo de electrocutar. Espérate. Que todavía me ha reventado bastante esto. Me ha reventado bastante esta mejora. Creo yo. Vale. Ahí esquivo. Con cuidado. Sé que está el enemigo de élite. Debería matarlo ya para que me dé una mejora del personaje. Que eso va a ser muy útil. Sobre todo si me da la de invocar dos katanas. Que creo que es la única que me puede dar. Juraría. A ver. Katana mil hojas. Después de recargar invoco una espada mágica adicional. Ahí está. Ahora en vez. Cada vez que recargamos se pete una. E invocaré dos. Y al final es duplicar. Básicamente las espadas que tengo. Lo cual es muy muy útil. Vale. Ahí estamos. Vale. Hemos pasado un momento de susto. Pero ahora deberíamos de estar bien. Al menos durante un rato. Porque hemos conseguido dos mejoras muy buenas. Vale. No esperaba que la de electrocutar fuese tan útil. La verdad. Yo pensaba que no iba a ser para tanto. Pero claro. Como tengo mil invocaciones. Pues se nota. Muy bien. Seguimos disparando. Claramente voy a poner el modo autopuntado. Porque para el daño que hago con la ballesta. Es ignorable a quien dispare. La verdad. Lo único que me puede interesar disparar a alguien en concreto. Es para echarlo hacia atrás. Pero ahora. Ya da un poco igual. Ahora sí que vamos bien. ¿Vale? Ahora sí que vamos bien. Enseguida por cierto aparecerá el segundo jefe. Y ya ha recuperado casi toda la vida. Uf. El art puede ser muy bueno. El art puede ser muy bueno. Fan del fuego. Esto sí que lo necesito. Para la sinergia que he dicho. Pero es que el art. Da igual. Voy a conseguir fan del fuego. A ver si consigo la sinergia una vez. Pero me falta aún la otra mejora. Me falta aún la otra mejora. Además. Fan del fuego es muy bueno con esto. Porque. Porque como recargo todo el rato. Aplico todo el rato quemadura y congelar. O sea que es muy bueno aquí. Pero me falta aún la otra mejora del recarga. Es que no la tengo. No la tengo. No. No sé por qué. No me está apareciendo aún. O sea. Es mala suerte. Pero bueno. Está bien aún así. No me quejo. Tengo bastantes mejoras buenas. Y esta como digo es muy muy buena. Porque mirad todo lo que hago. O sea. Puedo congelar aquí a todos los enemigos. Y quemarlos. Básicamente disparando. Ahora sí que. Ahora mi ballesta sí que hace gran cosa. Con esta mejora. Sí que es muy muy útil la ballesta ahora. O sea. Que guay. Vale. Yo sigo disparando todo el rato. Ahora mirad cómo mato a los enemigos. Esto ya ha mejorado muchísimo. O sea que. Ha habido momentos muy tensos. Ha habido momentos muy tensos. O sea. La runa ha peligrado. Varias veces. Pero ya está todo bien. Ya está todo controlado. Vale. Ahí seguimos. Muy bien. Consiguiendo la experiencia. Lo más importante. Vamos a subir a nivel 27. Que me da iniciador del fuego. Qué pesado con armado y listo. De verdad. Dame cargador fresco. Es lo que yo quiero. No lo otro. Por cierto. Si lo decís. No. No necesito armado y listo. Para que me ponga cargador fresco. Vale. Una vez que has conseguido la primera mejora. Te pueden aparecer cualquiera de estas dos. Y esta ya sí que sí. Necesitas una de estas dos. Para que aparezca. Pero que en teoría. Me debería aparecer cargador fresco. Pero el juego insiste en que no. En que armado y listo. Pues yo digo que no. Yo digo que iniciador del fuego mejor. O sea que no. Vale. Con esto invoco ahora bolas de fuego. Cada vez que dispare cuatro veces. Vale. Que bueno. No está mal. Tardo en disparar cuatro veces. Pero oye. No está mal. Invoco bolas de fuego. Infligen más quemadura al final. O sea que. Sigue siendo más daño. Al fin y al cabo. Que nos viene bien. La verdad. Nunca está de más. Como ya hemos visto antes. Por muy bien que vayan las cosas. Siempre pueden empeorar. O sea que no está nada más. No está de más conseguir aún más daño. ¿Vale? Ya no aparecen los árboles asesinos. Eso. O que los mato inmediatamente. Sigamos. Aquí. Pegándoles a todos. Oye. Pero entonces los árboles fijos ya no están. ¿O cómo va esto? Porque antes como digo. Me acuerdo con una actualización pasada. Los árboles normales. Les bajaron la vida. Pero seguían siendo eso. Árboles normales. Árboles que estaban quietos. Me han quitado el escudo. Por no esquivar. Este jefe es fácil. Pero. Como digo. Yo ya he perdido la costumbre. Pero tiene un secreto muy fácil. Que es simplemente no acercarse a él. ¿Vale? Si no te acercas no dispara. Ya está. Y lo que voy a hacer es aquí. Simplemente dispararle desde lejos. Intentar congelarle. Mientras que me quito a los otros enemigos. Aquí va a disparar una vez. Porque me estoy acercando a él. Va a disparar. Ah. Pero no te pongas en medio. Aquí le esquivo. Bien. Está todo bien. Está todo bien. Está todo controlado. Todo controlado señores. Todo controlado. Esquivamos por aquí. Voy a limpiar un poco a estos enemigos. Ahí está. Seguimos disparando. Me alejo de él. Que no dispare más él. Bien. Lo intento congelar. Le van todas las espadas. Pero tiene mucha vida. Es normal. Estamos en tinieblas quince. Aquí hay que llevar cuidado. Porque su golpe es que me quitan dos corazones. Que es un jefe. Cuidado con eso. Que de nuevo. Estamos en tinieblas quince. Aquí poca broma. Esto es la dificultad máxima. O sea que. Vamos con ojo. Con cuidado. Eso sí. Cuando lo matemos. Como nos salga un buen tomo. Nos vamos a coronar ya. Bien. Sigo insistiendo. Poco a poco. Voy a limpiar un poco. El alrededor. ¿Vale? Voy a confiar en que se vaya cayendo el jefe poco a poco. Con el daño de las invocaciones. Mira. Aparece también el élite. Pero bueno. No hay prisa. Con esto todo no tienes prisa. Porque no aparecen ya nuevos enemigos difíciles. ¿Vale? Ya solo son el élite y el jefe. O sea que puedes ir caminando poco a poco. Dejar que yo se acerque. Y eventualmente caerán. Velocidad de movimiento. El daño de guadaña mágica. Aumenta con la bonificación. Esa es tu velocidad de movimiento. Nah. Escudo del alma. Me da igual. Daño de bala. Sin más. Creo que prefiero la velocidad de movimiento. La verdad. Sinceramente. O la maldición. Nah. Es que la maldición. Me da un poco igual. Escudo del alma. Es que ya para tres minutos no me renta. Consigo daño de bala. Y empuje. A ver. Tengo cosas que van por daño de bala. Lo voy a conseguir. Ya está. Creo que va a ser más útil que las otras cosas. Sinceramente. Aunque no es una mejora de invocación. Pero sí que afecta a las invocaciones. En algunas de ellas. O sea que lo conseguimos igualmente y ya está. Vale. Le seguimos pegando al jefe. Bien. ¿El élite se ha muerto? ¿O dónde está? No lo veo. La verdad. No veo ni su cofre. Pero bueno. Estaba viniendo hacia nosotros. O sea que estará cerca. En algún sitio. Ah no. Míralo. Está ahí. Está a la derecha. Bueno. Congelado. Eso sí. No se puede acercar. Creo que este ritmo va a ser más fácil. Que mate al élite. A que mate al jefe. La verdad. Es que el jefe no cae. Como claro. Como las invocaciones se van a todos los otros enemigos. Pues nada. En fin. Seguiremos disparando y ya está. En algún momento caerá. Mira. Ya ha caído. Ahí está. Tomo de elementos. Tomo de ira. Me quita daño de bala. Pero me pone un montón de cadencia de disparo. Pero me triplica la munición base. Y eso no me interesa. Podemos simplemente ganar más otro tomo de elementos. Que es lo que vamos a hacer. Sí. Sí. Porque este me da igual. Vamos a conseguir otro tomo de elementos. Ajá. Vale. Y ahora nos atacamos al élite. Y le damos aquí. Caña. Venga. Venga amigo. Y conseguimos la experiencia. Drenaje de alma. No. Fragmento de hielo. Fragmento de hielo. Esto es buenísimo también. Esto con la run. Con la pulsa. De disparar. De recargar todo el rato. Esto es buenísimo. Aquí congelamos a todo el mundo. Venga. Venga. Pumba. Me pongo en la cara del élite. Y le disparo. Ahí está. Muérete capullo. Venga. Ya estás tardando. Que quiero ir a conseguir la experiencia pasada. Por favor. Que me ha dejado mucha experiencia en el camino. Venga hombre. Sé que quiere morirte. Ahí está. Vale. Katana. Es filo de fuego. Tienes un 50% de probabilidad de infligir quemadura. Te hace y te daño por segundo. Las espadas mágicas ahora pueden infligir tus efectos al golpear. Muy bien. Ahora también pueden poner congelación. Electrocutar. Y el quemadura. Aunque creo que ya lo hacían por la mejora de... Creo que ya lo podían hacer por la mejora de las invocaciones. De que podían poner los efectos. Pero quién sabe. O eso era solo el fantasma. No me acuerdo. Cargador corto. Ahora me lo das a buenas horas. En fin. Más vale tarde que nunca. Tiempo de recarga más 75%. Daño igual a más 50%. Y munición máxima menos 5%. Muy bien. Y ahora con esto ya puedo conseguir la otra mejora del cargador. Y mirad qué rápido dispara ahora. Mirad qué rápido dispara ahora. Y en consecuencia todas las mejoras que tengo al recargar. Pues se aplican. Todo el rato básicamente. Ahí está. Lo malo es que tengo que hacer clic de forma continua. Porque como digo. Con este arma no puedes mantener la pulsada. Y eso pues es un problema. Porque te cansas enseguida. Pero bueno. Solo son 2 minutos. Estaremos bien. Creo que voy a conseguir el dragón entrenado. Sí. Juego. Yo creo que lo voy a conseguir ahora. Cuando solo se va a aplicar una vez. Yo creo que sí. La lanza sagrada. La lanza mágica inflige más 10 de daño. Me da igual. Dispara una bala extra. No gracias. O daña mágica e inflige maldición. No gracias. Creo que voy a ir con la lanza mágica. Es que son 10 de max. Son. Bueno. Son 40 de daño. 40 de daño es mejor que nada. ¿Por qué no? Venga. Total. Ya da igual lo que consiga. Ya sí que hemos ganado la run. ¿Vale? Para este minuto. Una vez que aparece el jefe. Y el elite. Y la horda final. Si no estás teniendo problemas. Significa que ya te has pasado la run. ¿Vale? O sea. Para este tiempo ya es un trámite. Básicamente. Tras el elite y el jefe. Una vez que lo matas. Lo que queda de run es un trámite. Porque aquí ya hemos ganado. Y eso lo queda. Subir de nivel todo lo que podamos. Para conseguir más mejoras. Y que queda más bonito todo. Y ya está. Pero la run está ganada oficialmente. ¿Vale? Vamos a conseguir. Mira. Aquí hay mucha experiencia. Es que me he desplazado tanto. Que ya no sé ni dónde hay experiencia. Pero bueno. La parte buena es que ahora aparecen tantos enemigos. Que puedes conseguir experiencia de forma continua todo el rato. O sea. Que da igual. Realmente. Si vuelves al mismo punto o no. ¿Vale? Subo de nivel. Fusilamiento. Daño de bala. Menos 25. Pero duplica los proyectiles base. Me interesa mucho realmente. Pero el fantasma. El fantasma también dispara un proyectil adicional. Hombre. El fantasma es mejor. Pero es que esto me va a ser más útil para el daño de elementos. O sea. Que voy a conseguir esto. El fuego y la quema. Y el congelar. Esto va a ser puti. La verdad. O sea. Que conseguimos esto y ya está. Ahí está. Más mierda en pantalla. Más proyectiles. Y seguimos moviéndonos. Muy bien. Ahí está. Poco a poco. Consiguiendo experiencia. Solo quedan 48 segundos. Vamos a ver si podemos subir al nivel 34. Va a ser difícil. Pero vamos a intentarlo. Al 33 subimos seguro. La cosa es si subimos al 34. Ahí ya no lo sé. La verdad. Ahí tengo bastantes dudas. Yo voy a disparar todo lo que pueda. Moverme. E intentarlo. Aparecen pocos enemigos. Porque los mato instantáneamente. ¿Vale? No porque aparezcan pocos enemigos en este punto. Sino porque es que los estoy matando todo el rato. O sea. Todo. Todo el rato. ¿Vale? Subimos al 33. Creo que no me va a dar tiempo al 34. Pero bueno. Es decir. Esparo más 10%. Velocidad de ataque de tu amigo fantasma. Aumenta con la cadencia de fuego. Pues esto. Lo queremos 100%. Porque tengo mucha cadencia de fuego. O sea que. Mira, mira, mira. Ahora el fantasma es una metralleta. Ahora el fantasma es una absoluta metralleta. Míralo. Que realmente da igual. Porque tengo tanta mierda. Que el daño de algo solo. Me da un poco igual. Lo que más me renta. Es daño a todas las invocaciones realmente. O daño elemental. Eso es lo que más me renta ahora mismo. Pero bueno. Vale. No he llegado al 34. Pero es que ni de cerca. En fin. Hemos ganado. Muy facilito. Para nada he estado a punto de perder en varias ocasiones. ¿Qué va? ¿Qué va, hombre? ¿Qué va? ¿Qué va, hombre? Muy, muy fácil. En fin. Se acabó. Ahora sí. Ah, no. Ah, es verdad que me dieron un jefe. Un jefe nuevo. Es verdad. Cierto, cierto. Que había otro jefe. Ya no me acordaba de esto. Es que esto también era nuevo, ¿vale? Esto. A ver, esto sí que lo he visto varias veces este jefe. Pero. Ya. Igualmente mirad lo que le pasó. O sea, no puede moverse el pobre. No puede moverse el pobre. Está el pobre en la mierda. Míralo. Es que no se puede desplazar. Mira la cantidad de espadas que tiene encima. Venga, hombre. Venga. Te apunto. Es que me voy a quedar quieto. Te voy a apuntar aquí y ya está. Cáete, amigo. Cáete. Si lo estás deseando. Sabes que quieres morir. Amigo. Eh, eh, eh. Quieto. ¿Qué haces, hombre? ¿Me vas a pegar ahora? ¿Tú crees? ¿Tú crees que me vas a pegar? Yo creo que no, eh. Yo creo que, amigo, aquí esas cosas no serán. De hecho, me voy a acercar. Venga, pégame. Ah, era broma. Me acerco. Eh, eh. Me acerco. Eh, eh. ¿Me pegas? ¿Me pegas, amigo? ¿Me pegas? Uy. Uy. Te esquivé. Venga, a casa. Pringao. Muy bien. Pues ahora sí. Cuántas espadas, por Dios. Me dan el logro. No se ve el logro, ¿vale? Porque no tengo internet. Por cosas. Ahora mismo no tengo internet. Pero bueno, me he sacado el logro. Aunque no se haya visto la imagen. Y pues aquí está. La verdad, sinceramente. Me sorprende lo difícil que ha sido. Sinceramente. Yo esperaba que esto fuese un paseo en el parque. Tiendo en cuenta que esta señora va con tiempo con recarga. Las invocaciones. Pero bueno, supongo que... Supongo que es lo que tiene que haber hecho un Popurrey, ¿no? He conseguido el dragón. Pero no he conseguido mejoras del dragón apenas. Solo una de los 10 minutos. Con lo cual el dragón no era muy fuerte. He conseguido la quemadura. Pero no se aplicaba con las katanas. Con sus espadas hasta prácticamente el final de la run. ¿Vale? Eh... Ya, he hecho una mezcla de todo. Y supongo que por eso no ha sido tan útil. Pero la verdad que aún así he ganado. O sea que está todo bien. Y con esto pues vuelvo a tener todos los personajes con tinieblas 15. Muy, muy bien. No sé si seguiré jugando. Porque como digo hay muchas armas que no he probado las evoluciones. Pero es que como ya he jugado con todos los personajes y todas las armas. Pues no sé si lo haré, la verdad. O lo volveré a dejar de lado. ¿Quién sabe? En cualquier caso. Lo que sí que sé es que vamos a dejar este vídeo aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.